hoy es un día para disfrutar el debut en la copa del mundo agárrense que hoy vienen curvas aquí en el impresionante lusail estadio de catar hola qué tal amigos y amigas bienvenidos un día más a otro maravilloso partido desde aquí desde el lusail estadio para quien no lo sepa yo me llamo manolo este otro que hablará luego se llama paco y con este partido arranca y se levanta el telón de este fase de grupos del mundial tenemos por delante un mes de fútbol apasionante mira mira paco como animo al oficio esta es la fase de grupos de la copa del mundo y estas dos selecciones no se van a conformar con nada que no sea la victoria espectáculo garantizado ¡Gracias! 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 ya tenemos el 11 de españa actún este equipo cuenta con extremos muy peligrosos por eso su táctica son 433 buscarán ganarles la espalda a los laterales en todo momento ya se puede andar con ojo el equipo rival y el otro equipo formará así esta es la formación que han elegido para hoy línea de cinco atrás cuatro centrocampistas y un delantero que intentará dañar lo que puedan los balones que le lleguen desde la defensa 4 años esperando este momento arranca la primera jornada de este fase de grupos de la copa del mundo ha decidido que se sobra y se basta el solito campbell lo intenta el guardameta no necesita esforzarse el balón vuelo hacia el área falta pero continúa jugando la roja la pierde se cambian las tornas el balón ha salido tendrán que sacar de banda se ha lanzado en solitario el momento está imparable y evita el peligro desviando el disparo bueno arranca el mundial con un partido de altos vuelos si ojito con alemania ya sabemos del potencial de la selección germana y cualquier cosa que no sea pasar como líderes del grupo y llegar a la final sería un batacazo que le costaría el puesto a más de uno y no te pierdas de vista España desde que Luis Aragones implantó el ADN ganador la roja es siempre una de las máximas favoritas quién sabe si no tenemos aquí a la posible campeona y la grada cuidado con los niños sí porque ese balón llevaba mucha potencia pero precisión cero Jordi Alba Busquets Carvajal controla España no consigue sacar el balón jugado Campbell se mete para adentro y la salvó González yo creo que todos cantábamos ya el gol muy bien el portero saca en corte por el compañero el equipo rival se hace con la pelota está atravesando todo el campo buscando la meta contraria qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies que se anden con cuidado gol, 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 gol que volea también ejecutada ya pueden celebrarla aquí tenemos la repetición ya lo ven el centro ha sido muy bueno y el jugador ha ido hacia la pelota para acabar marcando de volea abre el marcador con este tanto 1-0 puede seguir avanzando no tardan en perder el balón y toca asumir posiciones defensivas avanza con el cuero coque pedri recibe el cuero busque coque ha entrado a la desesperada no sé si se ha pasado de frenada Manolo vamos a ver cómo lanza el córner ¡Magnífico saque! con todos estos córner van a acabar marcando tarde o temprano pelota arriba de coque de la esquina la intenta sacar pero sigue el peligro ¡Magnífico saque! ¡Magnífico saque! ¡Magnífico saque! y gol de la roja y ahora sí que sí el partido se les pone muy de cara son dos de ventaja y muy difícil que se les escape el encuentro con este tanto pone en tierra de por medio 2-0 en el electrónico pelota aérea al espacio allá va con ganas de comerse al rival y ahí va a morir el ataque se mete se mete se mete se mete era un gol cantado pero el remate fue horrible que bien se anticipó y recuperó la pelota ¡Magnífico saque! ¡Magnífico saque! Borges Borges la podía dejar pasar ese balón recupera el cuero a ver qué hace ahora Morata Dani Olmo Oviedo falla el pase y lo recupera el rival la mueve Pedri atención que el pase es robado Jordi Alba Laporte últimos compases de la primera parte en la que España ha sido claramente superior seguro que la afición está contenta con el espectáculo que hemos visto han salido a Porto pero ojo con este ataque que viene el defensa pero esto sigue ahí hay que pena penita pena con lo bien que lo había hecho saque de puerta parece Paco que no ha estado a la altura de lo esperado no sé qué explicación nos puedes dar tiene razón Manolo la verdad es que nos ha decepcionado a todos yo creo que le ha faltado visión de juego para colocarse bien en el campo y asociarse con sus compañeros en las estadísticas mira vemos claramente que se ha movido regular por el terreno de juego y yo creo que eso le ha perjudicado enormemente puede chutar desde la frontal del área tendrá que hacerlo mejor se quiere batir al portero si Manolo no le costó mucho detener el remate de cabeza Campbell la tiene España Busquets Morata Cori Spara ese disparo es tan flojo como yo Morata no se puede entretener con el balón Borges y entramos en el descuento ¿cuántos añade Ruiz? vamos a tener dos minutitos más tiempo suficiente para ver algún golito pues nada Antoñito ya nos quedamos bien informados siga sin fenómeno el centro sale de la zona de peligro la tiene Pedri es penalti pues parece que van a incrementar aún más su ventaja desde el punto fatídico la remontada es un sueño cada vez más lejano Manolo ojito porque el penalti tiene castigo extra también se ha llevado puesta la cartulina amarilla es que el penalti ha sido clarísimo Manolo y la entrada ha estado al límite muchas veces cantamos gol cada penalti que se pita antes incluso de que se lance pero amigo hay que tirarlo y hay que marcarlo miren, miren si es que entra por la mismísima escuadra arriesgado pero muy efectivo un gran penalti nos vamos al descanso desde el Lusail Estadion ya está aquí el Mundial Red el primer balón del torneo lo intenta el guardameta no necesita esforzarse y la grada cuidado con los niños si porque ese balón llevaba mucha potencia pero precisión cero y la salvó González yo creo que todos cantábamos ya el gol muy bien el portero gol, 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 gol que volea también ejecutada ya pueden celebrar Morata y gol de la roja y ahora sí que sí la tiene Pedri ojito por que el penalti tiene castigo extra también se ha llevado puesta la cartulina amarilla Comienza la segunda parte del primer encuentro del Mundial Ataca el balón con una guaraña Borges Campbell Ojito que le corta en el pase y puede contragolpear Dani Olmo Morata Morata No hay nada Se la ha quitado correctamente Borges Campbell Ahí vemos como cambia la posesión Campbell Se la lleva con destreza El archero no necesita emplearse a fondo Magnífico saque Penetra como una flecha hacia la meta enemiga Sigue el peligro El balón se va por línea de fondo Cuando veo a alguien haciendo un fútbol como ese Es que me emociono Paco Está haciendo un partidazo Y no solo por esa asistencia Sino porque se ha echado al equipo a la espalda Desde el principio Este es el tipo de futbolista La que cualquiera querría tener en el medio campo Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras El equipo va a tener un córner Y por lo tanto ocasión de peligro El saque de esquina Valeria Corta el pase y puede haber contraataque Ahí está la ayuda Balón sencillo para Unai Simón Bueno, eso ha tenido pinta de doloroso ¿Qué es lo que ha ocurrido, Antonio? Mamma mía Yo no querría estar hermano En el pellejo del jugador Porque dolor desde luego tiene Habrá que esperar unos minutos A ver cómo acaba esto Gracias, Antoñito Campbell ¡Qué va, qué va, qué va, qué va Para adentro! ¡Qué bien, Paco! Saca en corto El centro no ha sido bueno Golpea en el defensor Presión y recuperación de Balón Ese disparo prometía Pero lo ha fallado Una pena, Manolo Porque estaba muy cerca Y en circunstancias normales Ese balón debería estar En el fondo de la red ¡Gracias! 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 Dani Olmo Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina Qué pelota le han puesto a Morata Ferran Torres Corta el ataque y se lleva la pelota Borges Campbell Puede ser gol Qué pelota el Cansarbero Vaya gilicorne Paco que ha sido eso La ha tirado fuera No me lo explico Tampoco parecía un remate imposible Llegamos al minuto 70 de partido Se lleva el balón con peligro Qué pelota le han puesto a Morata Y alejan el peligro Qué barbaridad Aquí defiende hasta el masajista Buen pase Pero amigo mío Para el rival El balón sale de banda Tras esa entrada Se marcha de su marcador Despeja del centro para curarse en salud Álvaro Morata 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 Fuera Vamos Ni por asomo Y va a entrar El saco Que le ha pegado fatal A mí me daría hasta vergüenza Cambio táctico Veremos cómo le sale la jugada Sí, sí Se trata de una doble sustitución Y por tanto Veo posibilidades De que cambie el dibujo del equipo Gracias Antonio Posición perdida por España Los mejores defensas Disparo con potencia Desde muy cerca Pero no ha logrado marcar Como se suele decir Más vale Maña que fuerza La próxima Que apunte mejor Borges Vemos la bandera Del juego de línea Que indica Orsay Sarabia Pierde la posición Y el balón queda suelto Clamo final del partido Y nada hace pensar Que a España Se nos va a escapar la victoria Crucen los dedos Porque vamos a ganar Hoy han mostrado su mejor versión Y vaya si se ha notado El rival no ha podido hacer nada Tan solo contemplar Cómo caían los goles Uno tras otro Ojo que hay opciones De contraataque Envío al área Qué poquito queda Solo dos minutos Para llegar al descuento Jordi Alba Jordi Alba Tiene la mirada puesta En la portería contraria Su empeño Obtiene recompensa Se besafe de su par Alba cuelga El esférico Cuidado Que quiso hacer De Puyol Pero le salió un churro Y providencialmente Desvía el tiro Le ha faltado El canto De un duro Para notar Campbell Termina el partido Con victoria local Y sus protagonistas Celebrándolo Por todo lo alto Menuda actuación Se han sacado de la manga Una victoria cómoda Que refleja su superioridad En el partido Ha jugado a un nivel Excepcional Para mí Imparable Partido casi perfecto Para él Dos golitos Y triunfo del equipo Ya puede irse feliz Lo intenta El guardameta No necesita esforzarse Campbell Y la grada Cuidado con los niños Sí, porque ese balón Llevaba mucha potencia Pero precisión Cero Y la salvó González Yo creo que todos Cantábamos ya el gol Muy bien el portero Gol, 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 gol ¡Qué volea tan bien ejecutada! Ya pueden celebrar Morata Y gol De la roja Y ahora sí que sí La tiene Pedri Ojito porque el penalti Tiene castigo extra También se ha llevado Puesta la cartulina amarilla Muchas veces cantamos gol Cada penalti que se pita Antes incluso de que se lance Pero amigo Hay que tirarlo Se la lleva con destreza El arcero no necesita Emplearse a fondo Campbell ¡Qué va, qué va, qué va, qué va Para adentro! ¡Qué bien, Paco! Ese disparo prometía Pero lo ha fallado Una pena, Manolo Porque estaba muy cerca Y en circunstancias normales Ese balón debería estar En el fondo ¡Qué parada del cáncer, Vena! ¡Vaya gilicórner! Paco, ¿qué ha sido eso? ¡Lo ha tirado fuera! No me lo explico Tampoco parecía un rebate imposible Morata Los mejores defensas Disparo con potencia Desde muy cerca Pero no ha logrado marca Como se suele decir Más vale Maña que fuerza La próxima Que apunte mejor ¡Marká! ¡Tampoco te doy! ¡Basí! ¡Vamos! ¡No me lo explico! ¡Basí! ¡Basí! Vas a ser